TUSTEPECBAP.COM Presenta TUSTEPECBAP 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 TUSTEPEC constituyen TUSTEPECBAP TUSTEPECY TUSTEPEC唱 TUSTEPECABAP TUSTEPECABAP ¡Gracias! 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 Fíjame. ¡Veando! 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 ¡Gracias! ¡Veando! 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 Música Y si encontraste en mi pasado una razón para que verme o para olvidarte Pides cariño, pides olvido, si te confías bien O te ames por eso, no te confías Pides cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño Pides cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño Música Y si encontraste en mi pasado una razón para que verme o para olvidarte Pides cariño, 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 p ¡Suscríbete al canal! 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 La última carta que escribió Decide las muertas entre los dos Así la rueda que decimos así Eternamente tú serás mi amor Hoy ya vivo contigo Estoy de tu mujer Estos confones conmigo En mi historia No le trauses a tus días No llegamos pa' decir Piensa que en algún momento Tu madre no lo sé Porque eres tu mujer Y mi mujer es el respeto Y a mi Tengo Tengo La fuerza en su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles ¡A frontier! Tengo Un día Tengo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!